Buenos días, hoy por primera vez me toca estar al frente del lente de mi cámara y es para contarles una experiencia que estamos viviendo mi familia y yo durante los últimos 10 meses. Entonces, específicamente el 30 de enero de este año, me preparaba para ir a la oficina un lunes temprano, 6.45 de la mañana. Cuando voy a aplicarme un poquito de makeup en el espejo, veo una mancha, no una capilar roto, una mancha en mi ojo izquierdo. Inmediatamente bajé, Gilberto estaba tomando su café en el comedor y le dije, vamos a emergencia porque algo anda mal. 7 de la mañana estaba ingresando a la sala de emergencia en Singer River Hospital aquí en Ocean Spring. 9 de la mañana me estaban trasladando al hospital Oshner en New Orleans para hacer una serie de exámenes. 24 horas después, tengo mi diagnóstico, tengo cáncer de pulmón, muy común en mujeres no fumadoras mayor de 45 años. ¿Por qué no he hecho esto, digamos, público? Y me perdona mi familia y mis amigos que se están dando cuenta en este momento por esta vía. No porque sea algo malo, no porque no le pueda pasar a cualquier persona. Las personas que me conocen, sabes que yo soy una persona rilona, que me gusta echar cuentos, que me llevo bien con la gente y como dice Gilberto, ella cree que todo el mundo es familia de ella. Pues, sí, así soy. Vi desplomarse a mis hijos y a Gilberto sobre mi cama. Ahí dije, Dios mío, yo no le puedo estar haciendo esto a mis hijos. Y cambié mi actitud. Cuando yo vi a mis hijos y a Gilberto así, yo dije, no, esta imagen se cambia. Le dije, tiempo para llorar ahora después. Yo soy una persona fuerte, que siento que Dios me bendice cada día. Y dije, yo voy a luchar. Esto lo vamos a superar. Gracias a Dios. El tipo de cáncer que tengo tiene cura. Existe un tratamiento para este tipo de cáncer probado. Yo estoy atendiéndome en MD Anderson, el hospital número uno de cáncer en Estados Unidos. Está en Houston. Ellos trabajan conjuntamente con Oshner. Y por facilidad, por cercanía, pues me atiendo en Oshner, pero mi casa es llevado por ambos. En ambos hospitales. Y mi equipo médico, que ha sido una gran bendición de Dios, me está ayudando. Recuerdo que una vez teniendo el diagnóstico, llegó a mi habitación un equipo. El Dr. Ware, radiólogo, el oncólogo y un equipo de neumólogos. Las palabras del Dr. Ware fueron, señora, esto es una maratón y la vamos a correr juntos. Usted va a hacer su parte y nosotros la nuestra. Sí inicié con pastillas de quimio, pero hace aproximadamente tres meses, mis doctores decidieron que querían ser más agresivos. O sea, ellos quieren eliminar al máximo ese tumor. Así que cambiaron mi tratamiento y me sometieron a radiación por seis semanas y quimioterapia por vena todos los días. O sea, nosotros todos los días viajamos a New Orleans a mi tratamiento. No puedo negar, sentí miedo. Pero en este proceso, creo que ha sido un año de mucha enseñanza para mí y para los míos. Dios ha puesto en mi camino personas que, como yo les llamo, ellos son mis ángeles. El Padre Lalo y el grupo de amigos que, no quiero mencionar nombres porque no quiero fallar y olvidar a alguno. Pero ellos saben quiénes son. Y esta situación en que me encuentro no es fácil y creo que no es justo tampoco darle más presión a mis hijos, a Gilberto, a mi mamá. Así que cuando siento miedo, cuando estoy angustiada, cuando siento deseos de hablar, yo los llamo y créanme, son mi alivio, son mi medicina. Oramos, me dan apoyo, me ofrecen ánimo. Porque eso es lo que necesitamos. Si tú tienes un familiar, un amigo que está pasando por una condición como la que estoy viviendo yo en este momento, necesitamos ánimo. Si tú eres feliz con tu hermano, con tu amigo, o la persona que está enferma, y sabes lo que está pasando, no vayas a llorar y a decir, lo siento mucho, no. Invítale a un café, echen cuentos, ríanse, diviértanse. Hazlo sentir que está vivo, hazlo sentir que lo quieres. Pero no le digas, tal vez esta sea la última vez que nos vemos. Por esa razón, yo no había dicho esto públicamente, porque al recibir esta noticia, yo vi esto como en dos vías. Una, o te sientas a esperar la muerte, voy a decirle a todo el mundo, tengo cáncer. O, la otra parte, que tal vez fue la que yo tomé. No tal vez, esta es la actitud que yo tomé. Yo dije, Dios mío, tengo muchas cosas por hacer. Tengo cosas que quiero compartir, tengo memorias que crear. Y cada día, al abrir mis ojos, le doy gracias a Dios por permitirme un día más de vida con lo mío. Y trato cada día de hacer algo bueno, algo diferente, algo que sea positivo. A mis clientes y amigos, a mi familia extendida, mil gracias. ¿Saben por qué? Porque ustedes me están dando oxígeno. Yo no pienso en el cáncer. No busco mayor cosa sobre cáncer. Creo que tengo el equipo médico perfecto, que sabe exactamente lo que tiene que hacer conmigo. Y estoy en las manos de Dios, porque Él es el único que sabe cuándo nos apaga el switch a cada uno. Así que, mientras tanto, creo memorias, disfruto a todas esas niñas bellas que he tenido la oportunidad de retratar y filmar en unos momentos preciosos de sus 15 años. Y hay alguien que fue un gesto tan lindo. Estaba con ella en su casa, ya llenando, firmando un contrato para un evento. Y cuando salíamos ya a despedirme del carro, me dijo, ¿quieres que ore contigo? Y así lo hicimos, en el frente de su casa. Esto te llena, esto te reanima, esto te vitaliza. Así que la próxima vez que tú veas a un amigo o un familiar que está en una situación difícil, llénalo de energía. No le digas lo siento mucho, llénalo de vitalidad, eso no va a ayudarlo. Pues bien, como les decía, mi tratamiento cambió, los doctores querían ser agresivos. Y durante este proceso de quimioterapia por vena y radiación diaria, sentí miedo. La primera señal que recibí de Dios fue al entrar a la sala donde me iban a dar la quimio y ver que la bomba de infusión donde me iban a pasar el medicamento es fabricada por la compañía Dickinson, donde Alex, mi hijo, trabaja como ingeniero biomédico por dos años, asegurándose, igual que todo su equipo de trabajo, que el equipo que ellos fabriquen cumplan con todos los requisitos y especificaciones que se necesitan para dar un buen servicio. Y más aún, ahora él sabe que ese equipo puede atender a su mamá. Así que cuando entré y vi eso, yo dije, todo va a estar bien. Esta es mi primera señal. Así inicié un proceso de seis semanas que no fue fácil. Específicamente las dos primeras semanas fue muy difícil. El medicamento te debilita. El medicamento, en mi caso, gracias a Dios, los side effects de todos estos tratamientos de quimio no han sido fuertes. Debilidad, fue cansancio, fue sentir que te desmayas. Entonces, de repente sentía, aunque es un tratamiento que lo aplican, en mi caso lo aplicaron en cuatro horas, tú sientes como si algo te fuera quemando poco a poco por dentro. Luego de dos semanas, fue más llevadero. Ya no tenía SOSAEFE. Pero créanme, señores, que no es fácil. En ese mismo momento, en el cubículo de al lado, habían pacientes solos. Yo he tenido la dicha de tener a mi familia a mi lado siempre. Pacientes vomitando mientras le están pasando la quimio. Algunas veces te da ansiedad, entonces quieres caminar. Quieres como, no sé, es una sensación difícil. Y iba con alguno, con el que me acompañara, Anar o Gilberto. Caminábamos hacia un balconcito y podía ver las personas prácticamente desmayadas recibiendo su tratamiento. Como les dije, pues ya después de dos semanas, mi cuerpo toleró mejor la quimio y la radiación. Y fue manejable, no fue tan fuerte. Pero no es la suerte de todos. Muchas personas no pueden terminar su tratamiento. Y bueno, ya ustedes saben. En esta ocasión, no solo quería hablarles de mi situación, sino también creo necesario pedirles su ayuda. El día 2 de diciembre, San Yud, el hospital que se encarga de atender a los niños con cáncer, como es el caso mío, tiene una maratón. Esta maratón es por la vida de un niño. La maratón se va a correr en Memphis. Nosotros teníamos planes de ir a Memphis. Mis hijos iban a correr media maratón y yo iba a caminar con Gilberto. Pero en vista de que yo sigo con mis tratamientos, pues no lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer aquí. Tú puedes correr la maratón por un niño de San Yud. En tu casa. En tu urbanización, en la playa, donde tú quieras. Y no sé, creo que muchos lo saben, pero San Yud no le cobra a los padres de esos niños que llegan allí. Todo el tratamiento para esos niños es suministrado por San Yud y es financiado por instituciones que donan, por personas como tú, como yo, que ponemos un granito de arena para ayudar a suplir los medicamentos y el tratamiento para ese niño. ¿Por qué? Porque, como les decía, no es fácil, es fuerte. Y lo único que tienen que hacer los padres de esos niños que entran a San Yud es tratar de ayudar a su hijo a sobrellevar ese tratamiento y de esa forma sanarse o prolongar su vida. Así que, en honor a la salud de tus hijos, a la bendición que Dios te da de verlos sanos y felices, te pido que, por favor, ayudemos a un niño. Ese niño, nosotros los latinos sabemos que en nuestros países hay muchos niños de espera. esa mamá, esa mamá ruega a Dios que le den la oportunidad para que su hijo se salve. Ayudémosla. Démosle un granito de arena, 65 dólares. Lo gastamos más en una uña y un pedicure, en un bolso, en un tenis, en una salida. En agradecimiento a la vida y la salud de nuestros hijos, donemos 65 dólares a esos niños y caminemos lo que quieras, una milla, dos millas, lo que tú puedas. Y si no quieres caminar, pues, está bien, no la camine, pero dona para cooperar con un niño que pueda salvar su vida a través de una maratón. Te lo agradezco de todo corazón porque Dios me está dando la oportunidad de correr la mía. Así que ayudemos a un niño a correr su maratón también. Lo quiero.